Además, varios sindicatos de trabajadores de Argentina se manifestaron en la capital de Buenos Aires para rechazar las medidas económicas del presidente Mauricio Macri. Según los organizadores, el actual gobierno los está obligando a firmar contratos colectivos con menos derechos laborales. El líder sindical Hugo Moyano apuesta a encabezar una convocatoria masiva este miércoles en contra del gobierno de Mauricio Macri. Según anunció, calcula la participación en más de 300.000 personas. La marcha es por reclamos salariales y en rechazo de la política económica del presidente. Trabajamos de lunes a domingo y no nos alcanza. Con otro gobierno nosotros le podíamos llevar un vaso de leche a la mesa a los chicos. Yo tengo cuatro chicos y vos piensas que nos alcanza, nos estamos muriendo de hambre. Estamos por esa cuestión, por el ajuste, porque nos han sacado todos los derechos. Y porque realmente tenemos que marchar. Si no paramos a Macri, no, el pueblo, solo el pueblo salvará al pueblo. Una de las preocupaciones por estas horas es la seguridad de la manifestación. La logística de los actos la suele realizar el sindicato. Uno de los últimos actos de la CGT terminó con incidentes. Hubo forcejeos y un grupo subió al escenario. Representantes de camioneros y autoridades del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires trabajan en un operativo conjunto para prevenir hechos de violencia.